... Marcel Bidot, ¿cree usted que este año el tour será mucho más difícil para ustedes que en ediciones anteriores? Sí, por supuesto. Con Lissombo B, jefe de filas indiscutible, la táctica a seguir era muy sencilla. Todo el mundo giraba en torno a él. Este año tengo un equipo en el que todo el mundo será jefe de filas, por así decir, al menos en la salida, y habrá que vigilar a todos. En 1956, la Guerra Fría está en su máximo apogeo. Sin Bové, el tour es aún más incierto, si cabe. En los primeros días del tour, Roger Valcoviac, un antiguo tornero procedente de Mont Lichon, se coloca en cabeza. La televisión está ahí, en blanco y negro, por supuesto. Jean Quittard entrevista a los corredores. Creo que es la primera vez que vas a ponerte el mallote amarillo en el tour de Francia. ¿Cuántos tours has corrido? Este es el cuarto. ¿El cuarto siempre en equipos regionales? ¿Eres de Mont Lichon? Sí, así es. En Mont Lichon, a tus seguidores que ahora te están viendo y escuchando gracias a la televisión, le gustaría que le sonrieses. En el equipo de Francia, el formidable sprinter André d'Arrigat se siente engañado. No estoy nada contento con Marcel Vido, ni con el equipo de Francia, porque he pinchado a 8 kilómetros de la llegada en el pelotón de cabeza, desde donde creía que podía ganar la etapa. Nadie me ha esperado, nadie me ha pasado una rueda. He tenido que cambiar los tubulares yo mismo a 8 kilómetros de la llegada, por eso no he terminado en ese pelotón. Sí, por supuesto. ¿Has tenido dificultades? Sí. Bien, pero a pesar de todo no tienes que ponerte así. Mañana las cosas irán mejor. Mañana no sé si tomaré la salida, estoy muy enfadado. No digas eso, hombre. No tengo ninguna confianza, porque Marcel Vido me deja de lado y los compañeros también. Una semana más tarde, en la última etapa de los Alpes, Valkoviac ha perdido el mallot amarillo, pero aguanta bien. Igual que el campeón del mundo. Charlie Gould, de Luxemburgo, demuestra en cada pedalada por qué le llaman el ángel de la montaña, porque sube rápido y tiene un bello estilo. Detrás, una escena sorprendente. En plena lucha, Valkmans, el mallot amarillo, se detiene, se muere de sed. Gol no está más fresco, pero prefiere la lluvia. Y enseguida Valkoviac se vuelve a vestir de amarillo. Pero aunque Gol haya ganado la etapa, el gran vencedor de la jornada es René Valkoviac. Cuando tomó la salida en Turín, ¿pensaba que en Grenoble se pondría el mallot amarillo? Pues no, no lo sabía, pero tenía intención de hacer todo lo posible. Y lo ha hecho Valko, no llore, no llore Valko, mire, los telespectadores le están viendo, mire a la cámara, salude, comprendo su emoción. Valkoviac decide no flaquear. Defenderá su mallot de oro, aunque la contrarreloj no sea su especialidad. Las pantorrillas, la espalda, los latidos del corazón, sufre como un animal. También las bromas de los niños. Roger Asenforté es el cómico del equipo del oeste, el rey loco, el loco que suele hacer escapadas y divierte a las familias, ya bronceadas en este verano del 56. En la llegada, Valko conserva a su mallot, pero Asenforté ha ganado la etapa sonriendo, aunque no a causa de la risa, sino del esfuerzo. ¿Has conservado tu mallot? Pues sí, sí. ¿Has sufrido? Sí, siempre se sufre. Y esta noche seguirás llevándolo encima. ¿No crees que es lo principal? Pues claro. Última etapa de este tour. En la salida hacia París, la diferencia entre Valkoviac y el segundo, Bobin, es de 85 segundos. El suspense continuará más allá de la línea de llegada. Algunos eran muy duros con Valkoviac, el esforzado artesano que gana la prueba. Es el sueño de todo ciclista. ¿Suele hablar con frecuencia del tour de 1956? ¿Suele hablar de él? Pocas veces. Con mi mujer nunca. ¿Por qué? Porque... Sin embargo, fue un momento maravilloso de su vida. Por supuesto, pero... Siempre han dicho que yo gané el tour en una etapa llana. Y cuando pienso en el esfuerzo que tuve que realizar y que nunca me han reconocido... Me quedo atónito.